Música Nosotros queremos ese proyecto, queremos que llegue el agua a Cobija y gracias a Dios se está dando. Estamos trabajando para eso, para que haya agua en Cobija las 24 horas y la apertura del presidente igual yo recalco porque él es el que está abriendo todos los pasos para que esto vaya hacia adelante. Se han presentado 7 empresas, empresas importantes para el sistema de agua potable en la ciudad de Cobija y eso nos deja tranquilos. Ya va a venir una evaluación, esperemos que a finales de mes podamos tener noticias de cuál es la empresa adjudicada y podamos ya empezar los trabajos acá en la ciudad de Cobija. Un logro importante, nosotros venimos esperando el tema agua hace 30, 35 años. Entonces ya estamos dando un paso más y es así que nosotros venimos trabajando en ese tema, agua para Cobija y es lo que queremos lograr y queremos darle a nuestras 7 empresas que han presentado diferentes montos. Yo creo que ahí van a elegir la mejor propuesta en la parte técnica, en la parte del presupuesto. Entonces lo van a dar a conocer yo creo hasta el fin del mes. Eso es lo que hemos podido conversar con la UCP, con la encargada, que esto lo tienen lo más antes posible para que de una vez se pueda comenzar a trabajar. Radicalizamos sus medidas con bloqueos en el departamento de Tarija. Ha sido contundencia, tomando en cuenta que a pesar de la gran marcha hemos esperado el diálogo, por eso estamos aquí con una vigilia pacífica, esperando que el diálogo pueda prosperar, pero no hay ninguna autoridad que nos responda, al contrario, más bien amenazas por parte de la gobernación, a la dirigencia campesina. Entonces reprochamos este tipo de actos y vamos como comité de movilización a hacer pulsar las cartas al defensor del pueblo, a derechos humanos, al obispo de la diócesis del departamento de Tarija para que podamos llegar a una solución y podamos hacer que el gobernador pueda entrar en su uso de razón. Bueno, es una reunión que nos están convocando, el secretario de Desarrollo Productivo, le hemos dicho claramente al secretario de Desarrollo Productivo que tiene que instar al gobernador a una reunión. Mientras no esté el gobernador convocando a una reunión y no abroga este decreto número 012, no se va a poder sentar en un diálogo. Eso ha sido contundencia del pueblo campesino y es el mandato que nos ha dado a la dirigencia campesina y al comité de movilización. Estamos hablando de unidades de convenio, fiscales y particulares privadas también porque la seguridad es de todos y tiene que ser beneficio para todos. La implementación ya de este nuevo centro automático de despacho, este CAT municipal que vamos a tener, pues nos va a dar la posibilidad también ya de contar con más o menos de mil cámaras que vamos a poder instalar hasta la gestión 2018. Entendido así también que nosotros somos pues ahora anfitriones de lo que se viene en los Juegos Sobre Sur. Entonces estamos muy contentos por esto, esta nueva noticia, noticia buena, que va a dar nuestro alcalde ya dentro del próximo mes de septiembre como un regalo también para todos los cochabandinos. Vamos a encerrar todo. Lo que pasa es que este proyecto nos va a permitir poder jugar, valga el término, con las diferentes instancias, por ejemplo con hospitales, con bomberos, con la policía. Entonces tal vez no sabe la ciudadanía, pero nosotros, el gobierno municipal de Cochabamba ya cuenta con una red propia como la que cuenta VIVA, como la que cuenta Intel y Tivo. Somos la cuarta institución, nosotros, que cuenta con una red propia de 4G, ETLT. Entonces esto nos permite, digamos, abrirnos y ampliar nuestro abanico de posibilidades en lo que se refiere a seguridad ciudadana. A los hospitales también que tenían mucha necesidad, a los barrios, a todos los barrios de los 14 distritos. Aquí están las primeras 10 que nos han llegado, hoy las estamos recibiendo. Estas cisternas, bueno, ahora las tenemos que asegurar y aproximadamente unos 10 días ya estarán funcionando para llevar agua a todos los distintos lugares porque hay que asegurarlas, hay que hacerles el ingreso a la municipalidad, hay que asentar el motor también que es necesario. Pero a partir de eso estaremos llevando ya con nuestras cisternas. Cada una es de 20.000 litros. Cada una es de 20.000 litros, tiene una capacidad de 20.000 litros. Son nuevas, son absolutamente nuevas todas, son originales de fábrica. O sea que contentos de verdad, una muy buena noticia para toda Cochabamba. Un esfuerzo grande, son más de 7.600.000 bolivianos que hemos invertido y pues hasta octubre, noviembre de este año estarán llegando 5 cisternas más para completar nuestro parque de cisternas, que queremos llegar hasta el número de 20 cisternas. Pero con estas 10 ya vamos a poder darle una solución a Cochabamba con el tema del agua. Para iniciar el proceso de conciliación y presentar al Ministerio de Autonomías hay que documentarnos de manera técnica, legal, con todo el respaldo posible. Y no es de la noche a la mañana. Entiendo, bueno, la gestión mía es por lo menos un año. En la gestión del 2010-2011 ya se empezó con este trabajo para hacer la delimitación. Pero este trabajo no ha sido solamente de esta gestión. Ha sido desde cuando estaba la ex prefecta Sabina Cuellar, cuando estaba en la gestión del MNS. Siempre se ha pretendido hacer esto. Nunca se ha logrado. No, más bien en este gobierno, más bien en la gestión del gobernador Esteban Ortizón, se ha hecho el trabajo técnico para iniciar el proceso de conciliación. Hay que asumir medidas de presión, hay que asumir algunas medidas para recuperar la dignidad de Chuxaca. Hemos convocado esta tarde a todas las instituciones chuxaqueñas para que ellos se manifiesten. Y sea producto de esta instancia, de la asamblea de instituciones, que vayan a salir las medidas de presión. Sí, para el mes de julio, el reporte del programa departamental de VH-Sida ha reportado seis casos nuevos más de personas infectadas con este virus. Teníamos 51 casos hasta ese momento. A la fecha con estos seis más tendríamos 57 casos. En estos seis últimos casos son cinco personas de exceso masculino, una de exceso femenino, la cual es adolescente, pero además está en periodo de gestación. Y bueno, es decir, en relación a la gestión anterior, la gestión anterior teníamos solamente 51 casos, para decir que en este momento tenemos seis casos más que la gestión 2015. La pandemia, en este caso, es decir, de nuestro país, se está dando más en los departamentos del eje. En Chukisaca hablamos que más del 75% de los casos, la infección directamente, la transmisión de la enfermedad, se está dando fuera del departamento, especialmente en el oriente boliviano, en Argentina y en Chile, y este último también en España. Solamente alrededor del 25-26% de los casos son personas que se han infectado directamente al interior del departamento y especialmente en la ciudad de Chukis.